¡Vamos! Cuando te vi por primera vez ¿A qué momento no puedo olvidar? Cuando te vi por primera vez ¿A qué momento no puedo olvidar? Y me la paso pensando ¿Cómo? Y me olvidaré tu manera de mirar ¿Cómo? Y me la paso pensando Y si no tienes tu manera de mirar Yo la entorno Sabes que te quiero Y que me tuve pero Sabes que te quiero Y que les espero ¡Excelerio! Solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado En aquel momento me hiciste feliz Las dulces horas que pasé a tu lado En aquel momento me hiciste feliz Las dulces horas que pasé a tu lado Yo la entorno Sabes que te quiero Y que por fin me muero Que por fin me muero Sabes que te quiero Y que les espero Suavito Miguelín Suavito Miguelín ¡Echala! Escuchadito Sabón Sabón de el barrio latino Y este es el sabor, señoras y señores Directamente del barrio del Olmo En los teclados Gracias a Rostros al Aire por invitarnos Nosotros somos el poderosísimo barrio latino En la batería El maestro Adrián Y suena así En el bajo El maestro Chava y él suena Así Sabroso Bonito Acá a mi izquierda En la huacharaca Víctor Zamora Y suena así En la voz El buen amigo Milo Milo de la Zapata Eso claro que sí En las congas Que después las traemos El maestro Gaudencio Su servidor Su amigo de ayer De hoy y de siempre Soy Pablux Nos vemos en la próxima Gracias Rostros al Aire Somos barrio latino Gaudela Gaudela ¡Vuelta, Laura! ¡Vuelta, Laura! ¡Vuelta, Laura!